El 13TV.com, todas nuestras plataformas, las redes sociales del 13 reciben el material exclusivo que no visten socios aquí. Nota con Zaira Nara que dice que Marcelo Tinelli, la flía, la quiere tener en sus filas para próximos proyectos. Mira. ¿Te gustaría ser parte del Bailando como jurado, como participante? ¿Te ves bailando ahí, brillando en la pista, sacándole fuego? Bueno, la verdad me parece un certamen increíble en el que siempre, primero se descubren un montón de talentos. Yo particularmente no soy buena bailarina y estoy como más que nada en un momento de mi carrera de elegir cosas que sepa hacer. Así que no, por el momento no voy a bailar, no están mis planes, pero sí hay con mi agencia como muchos ida y vuelta, muchas charlas de distintas propuestas por parte de Marcelo y de sus productores también. Así que muy agradecida siempre, primero porque me tengan en cuenta, aún sabiendo que no sé bailar. Pero bueno, también hay propuestas para otras cosas dentro de todo lo que es el mundo de Marcelo arribando en un nuevo canal. Así que estoy muy contenta y por ahora no hay nada, pero no sé. Estuviste en Londres, paseando. Hay ahí unas fotos que se vieron de distintos planos, que justo había un cartelito en una foto tuya, en una foto de Pieres. ¿Cómo te la sigo? No sé, estaba esperando al remate. No hay remate. No hay remate. No, nada, no sé. O sea, la verdad que sí, estuve por Londres, estuve en España también, estuve en Francia trabajando. Siempre hay algún cafecito en el que uno se puede sentar y pasar un buen momento. Estuvimos hablando con Meri del Cerro, bueno, por todo el tema con Paula Chávez, sobre la relación, sobre su amistad. ¿Extrañás esas juntadas de amigas que siempre tuvieron, tan cercanas? Sí, la verdad que re. O sea, para mí es como un pilar re fuerte la amistad. Pau y Meri son dos personas que para mí son súper importantes, pero también pienso que en las amistades está muy bueno darse espacio cuando hay caminos que son distintos y es como en las relaciones, ¿no? Que uno puede quizás querer mucho a una persona, pero si estás transitando un momento y la otra persona está transitando otro, también me parece que es importante saber dar espacios y yo soy muy de respetar los espacios. Para mí son dos personas increíbles con las que cualquier día me podría sentar a tomar unos mates si están siempre invitadas en mi casa.